Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al 6671-146622. Estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa en este viernes ya. Y viernes a esta hora como que ya pinta para fin de semana. Ahora sí, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de análisis. En este viernes 6 de octubre de 2023, saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches a los compañeros. Buenas noches. Para todos los que nos escuchan en este viernes. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Está bonito para empezar esta tarde. Víctor, cerrando semana ya. Contentos aquí en la mesa de línea directa. Pues algunos cerrando semana, otros otros ya les falta el sábado. Sí, ¿verdad? Bueno, pues y saludamos de estudio a estudio. Nos enlazamos Jessy Jauregui. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Auditorio de línea directa y por supuesto a todos los integrantes de la mesa. Bien, pues vamos a abrir con la pregunta así de lleno. Y mira, pues que vamos a abrir la mesa con un politólogo. Así que en tu mero mole, Jesús, el tema. ¿Por qué a los jóvenes no les interesa la política? Y así una segunda pregunta. ¿O sí les interesa? ¿Qué dicen las encuestas? Primero vamos a ponerle números. ¿Cuántos jóvenes hay en el padrón electoral? ¿No? Son 96.5 millones de electores de manera general. Las personas que van a poder votar, que tienen credencial de elector. 96 millones. 96 millones. Sí. 27 de ellos, 27 millones, son jóvenes entre 18 y 30 años. ¿No? Y en este sector poblacional, yo creo que existe un desinterés por falta de representación, Víctor. A la gente no le interesa tanto la política o le interesa la política en medida que ve que cumple satisfactores o que ayuda a resolver problemas. Los jóvenes de por sí tienen un poco de interés en lo público. Eso lo marcan diferentes encuestas. En general en lo público. En lo general en lo público. Es decir, difícilmente se han enfrentado a trámites o han sido mínimos los trámites que han llevado. ¿Tú crees? Sí. O sea, los jóvenes, entre más jóvenes, eso sí, entre más jóvenes, cercano a los 18 años, tienes menos idea de lo público. ¿No? Y esto también porque no hay una parte de formación cívica, o si la hay, no es suficiente, ¿no? Para poder entablar un diálogo con ellos y explicar de alguna manera para qué puede servir, por ejemplo, el voto. Pero esto no nada más está en los jóvenes. Cuando uno lo ve reflejado, por ejemplo, vemos en las encuestas que realiza el Inegi, el 52.7% de los mexicanos apenas alcanza a encontrar algo de bondad en la democracia, por ejemplo. Esa es la encuesta de Cultura Civil. Y el 46.8% de los mexicanos en general no encuentra ningún sentido para la democracia. Es decir, imagínate qué complicado. Casi, casi estamos 50-50 en donde los mexicanos no tenemos interés sobre la democracia o creemos que vale poco. Imagínate cuando reflejas esto en los jóvenes, pues es todavía menor. Armando. Bueno, con menos tecnicismo que Jesús, porque Jesús es un experto politólogo. Pero yo aterrizando más en lo que es... O sea, quiere decir que Jesús no aterrizó, ¿o qué? ¿Tú lo entendiste? Y ahí, mira, el gallero profesional tomando navaje. No, pues es que tú lo acabas de decir. A ver, entonces, a ver, aterriza. Siendo un poco más pragmático, un poco más práctico, pues, en mi opinión, hacia lo que es... Yo me gusta mucho opinar hacia la percepción, hacia lo que yo veo, observo. Víctor, a lo largo de mi vida he visto. Mira, ¿por qué los jóvenes rechazan la política? ¿O por qué les atrae la política? Depende mucho del entorno en que se desenvuelvan, se desarrollen, incluso desde niños. El joven normalmente sigue los pasos, o trata de seguir los pasos profesionales del padre. Del padre y la madre, de los abuelos, de las personas, de su entorno familiar, social. Ellos, el joven, pues bueno, no ha sido creado en una política, en una doctrina... Adoctrinado para participar en política. Están preparados en la academia, pensando en su vocación, en lo que va a hacer a futuro, ya de adulto. Y, pues bueno, te digo, se inspira mucho en los padres. Es común que un doctor, pues tenga hijos doctores. Un ingeniero también, un abogado, un deportista, un boxeador, el beisbolista, futbolista. El hijo trata de seguir normalmente la huella de los padres. ¿Por qué? Por la influencia, un artista también, por la influencia del padre. ¿Y por qué? Porque la experiencia del mismo lo hace evolucionar en ese sentido. Pero yo tengo una lista, por ejemplo, de por qué los jóvenes no acuden a votar. ¿Tienes una lista? Dice yo una de mi propia lista. Ahorita vamos con la lista. Bueno. Vamos contigo, Jesse, Jauregui. ¿Qué opinas? Tú eres joven y seguramente tienes una percepción distinta a lo que se ha escuchado aquí. Y usted lo conoce perfectamente. No tengo ningún tipo de interés en cero partidos políticos, en figuras políticas severamente críticas desde que era niña mismo, piensan bastantes personas, no solamente jóvenes, pero como en estos momentos vamos a enfocarnos a los jóvenes, eso tiene que ver principalmente por la poca representatividad. Muy pocas personas, principalmente los jóvenes, los adolescentes que también están a punto de cruzar a esta edad de los 18 años, consideran que hay algo que refleje en sí su personalidad, sus intereses. Además, por supuesto, de esta construcción de la idea que se tiene de la política, de personajes políticos tradicionales antiguos. Muchos de ellos también, a pesar no existe esa diferencia o no es tan visible entre izquierda o derecha, el tema si son capitalistas o no lo son. Hay muchas de estas situaciones que han mermado en el concepto, la percepción que tienen desde hace muchísimas décadas, los jóvenes y no tan jóvenes en estos momentos. Y esto no significa que los jóvenes consideren a la política como tal real, que no sea de su interés. Y esto se puede ver en redes sociales, que es lo que me gustaría ver. Cómo los jóvenes sí tienen ciertos intereses y eso lo manifiestan a través de la construcción de contenidos, también de la manera de expresarse o de participar en campañas que sí lo representan, que tienen que ver con política, como es el tema de igualdad de derechos, el tema que tiene que ver con feminicidios, reconocimientos de derechos hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBT. Ahí vemos que si hay interés, sin embargo, no hay algo que nos incentive a ir a las urnas. Si se habla del tema democrático, yo soy una persona que considera que si las personas no encuentran a una figura como tal para que lo represente, tiene derecho al abstencionismo y muchos jóvenes apoyan esa postura. Eso es. Bueno, le pregunté a un joven hoy, así de pasadita, porque sabía que traíamos este tema y quería traer una opinión. Para ti, ¿qué es sinónimo de político? Y me dijo, falso. Es sinónimo. Sí, claro. Sí, sí, falso. ¿Qué otro sinónimo? Corrupto, mes. Y luego le pedí un tercer definición, su opinión, y me dijo, es que la política es muy aburrida. ¿Qué tal, Jesús? Pues por rolleros, ¿no? Es que representa a los actores de la juventud. Claro, mira, lo acaba de decir muy bien, Jesse. Es un tema de representación. Y los políticos cada vez se alejan más de estas nuevas expresiones. A ver, pero expliquémosle a la audiencia, ¿qué es eso de representación? No me siento representado. ¿Cómo estás? No siento que mis intereses legítimos, mis intereses sociales, o mis intereses colectivos, o los intereses incluso personales, los pueda reflejar un político, o los pueda resolver un político, o tenga un planteamiento en lo que me hace sentido, en lo que yo puedo entender, en lo que yo puedo valorar, respecto a la propuesta que está haciendo un político, ¿no? Porque luego los políticos se ponen a hacer, ellos creen, que hacer campaña para jóvenes es ponerse a hacer ridiculeces en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando los jóvenes tienen un pensamiento complejo. Claro. Tienen un pensamiento que hace una nueva forma, una nueva visión. Y tienen sus intereses muy específicos. Por supuesto, y claro, si los marcan en encuestas claras, como estas donde dice, ¿qué le interesa al joven? Pues por supuesto que le preocupa el futuro, les preocupa el empleo, les preocupa la educación, les preocupa incluso la salud, Víctor, pero en su manera de entenderlo, ¿no? En su manera de procesarlo. Y es que las brechas generacionales sí van marcando la diferencia. ¿Y en qué andan los políticos en las campañas que no conectan con los jóvenes, Armando, en tu opinión? Mira, Víctor, abordando un poquito... Pero es una pregunta. A ver. ¿Tú cómo la ves? ¿En qué andan los políticos? Para darle, digamos, seguimiento al tema. ¿Por qué no conectan con los jóvenes? ¿Qué están haciendo los políticos que genera que los jóvenes digan que son aburridos, no me representan, son falsos? Es la percepción, Víctor, que tienen los jóvenes de los políticos. O sea, históricamente es lo que han expresado, es la imagen que han dado a la sociedad. Pero por eso, ¿qué están haciendo los políticos? ¿Por qué están generando esa percepción en los jóvenes? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal? Pues bueno, yo no sé qué están haciendo mal. Muchas cosas, seguramente. No han volteado a ver los verdaderos intereses de los jóvenes. No han aterrizado hacia ese sector para saber cuáles son los deseos, los anhelos, las proyecciones de ellos, qué desean a futuro, cuál es su pensamiento, qué ideología manejan. Hay muchísimos factores que podrían ser estudiados hacia las bases juveniles. Y bueno, el político normalmente se va a hacer ortodoxia hacia lo que es normalmente la dinámica de trabajo de la clase política de los partidos. Vamos a trabajar en esta proyección en base a este análisis que hacemos de la economía. Vamos a mejorarla, vamos a mejorar la agricultura, vamos a mejorar la producción de PEMES, las realidades, la industria. Todo eso que ellos prometen siempre en las campañas. Mucho rollo, ¿no? Mucho rollo que finalmente decepciona a los jóvenes porque ven que no es realidad lo que dijeron. Y ahí nace el desencanto. Eso es. Jessy, ¿por qué crees tan, digamos, desencantados de la política los jóvenes? ¿Por qué no participan? Por muchos factores. El primero tiene que ver con los discursos. Son los mismos discursos de hace 20, 40, 60 años. Poca empatía. En estos momentos podemos incluso reproducir algunos discursos de los políticos actuales o sus intereses. Y los de hace 60 años son muy similares. El segundo punto es la obviedad o también cómo los medios de comunicación también hemos intervenido en esta construcción del concepto de cómo vemos la política. Los vemos principalmente desde que todos son corruptos. El tema de que no los espacios están acotados solamente para aquellos que son de interés dentro de los propios partidos, que no hay espacios suficientes, que siempre son los mismos. Que es cierto, pero los medios de cierta manera sí hemos contribuido a tener esa percepción principalmente dentro de los jóvenes. El tercer punto también tiene que ver con que la mayoría de las propuestas son las mismas. No tienen aquellos que sean 100% enfocados con los intereses que tienen los jóvenes, no de nuestra edad, sino todavía los más jóvenes que en estos momentos acaban de cumplir 18 años. Podría poner un ejemplo. Ahorita preguntémosles a un joven a quién admiran. No admiran a políticos, no admiran a grandes líderes sociales. Admiran a youtubers, admiran a tiktokeros. Pero ¿por qué? Por ese sentido de libertad, de construcción, de una economía, de ciertos estatus que muy pocos jóvenes pueden aspirar debido a las políticas que han aprobado en décadas pasadas y que ahorita nosotros tenemos un futuro muy incierto. Ayer el representante del INE en Sinaloa, por decirlo de esa manera, dijo que se están registrando muchos jóvenes que tienen 17 años, que van a cumplir 18, y comentaba que hay mucho interés, ¿así lo percibe? Hay muchos jóvenes buscando la credencial del INE y que hay mucho interés por participar en las próximas elecciones. Yo pregunto, ¿realmente será por el interés de participar en las elecciones o por tener la credencial del INE que le sirve, entre otras cosas, para identificarse? Yo creo que es más bien por conseguir la identificación. Pero ahí está justo un punto, Víctor. Si ya tienes ahí al joven, si ya está llegando, esto que siempre he dicho, lo que creo que le ha faltado al INE, es trabajar justo en esta apropiación. Si ya los tienes ahí, explicarles, comentarles, participar con ellos, explicarles para qué es, más allá de un trámite de identificación, para qué sirve la credencial del lector, con su lenguaje, tratando de, así como lo hacen para otro tipo de materias, matemáticas, tratar de explicar desde la cultura cívica qué te sirve la credencial del lector, más allá de un elemento de identificación, para poder entrar a un antro, para poderte comprar cualquier cosa de mayor de edad. Fíjate que es una buena idea lo que estás planteando. Creo que el INE debería de aprovechar la presencia de tantos jóvenes en estos días que van a solicitar su credencial del lector para idear alguna estrategia con algunas artes de mercadotecnia, con mensajes breves, directos, con su lenguaje. Con los propios influencers que ellos mismos admiran. ¿Pudieran estar platicando temas de cultura política? Yo no sé si a los influencers les interesa hablar de esto. Si les paga sí. Si les paga sí. Claro, pero por lo menos decirles qué elecciones vamos a tener y cuál es la importancia del voto. ¿Qué hace un regidor? ¿Qué hace un diputado para que sea un presidente? Todo ese tipo de cosas. Armando, antes de la pausa. Hay un punto histórico que me parece relevante en este tema, Víctor. El 22 de diciembre de 1969 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma del artículo 34 constitucional. ¿Qué se reformó? En esa reforma constitucional, se reconoció a los jóvenes mexicanos como ciudadanos a partir de los 18 años de edad. Desde 1969. Antes era, recordemos, a los 21 años, eran ciudadanos. Sí. Los jóvenes. Sí. Fue en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Se habló en ese tiempo que porque los jóvenes en Díaz Ordaz tienen que ver con el movimiento del 68. ¿Por qué? Porque los jóvenes eran los más activos y buscaron la manera de hacerlos ciudadanos. ¿Para qué? Para que no escaparan a la mano de la justicia. O sea, poder atrapar jóvenes desde esa edad ya, preparatorianos. Pero bueno, eso es parte. Desde entonces, desde el 69, los jóvenes ya desde 18 años ya son ciudadanos y ya tienen el derecho a votar. Pero ¿por qué los jóvenes, decíamos ahorita, no se sienten representados? El discurso es cierto, enfadoso, mentiroso de los políticos, no les atrae. A ellos les gusta que les hablan en su lenguaje, en su idioma. Que les digan la neta. Que les digan la neta, compa, así está el asunto. Y bueno, ahí está parte del conflicto este. Ahora, el joven es ciudadano a menor edad. Y más inmaduro de alguna manera. ¿Cómo menor de edad? A una edad menor a como estaba pues estipulado. Ya desde entonces, en 1900, ¿qué es? 69. Bien, tengo que hacer una pausa, Armando. Hay algunos comentarios aquí. Es pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes. Zenén Cebreros dice, No les interesa la política por las promesas falsas que les hacen. Interesante. Carlos Fierro, el desinterés de los jóvenes en la política es una combinación entre la mala fama de los políticos, arraigada de muchos años, y la expectativa de los jóvenes en cuanto a lo que esperan, vamos, lo que están esperando del futuro inmediato. La juventud está acostumbrada a recibir todo fácil, sin aportar o trabajar para conseguirlo. No estoy de acuerdo, con todo respeto, Carlos, con usted, no es en todos los casos. Hay muchos jóvenes que se esfuerzan y se sacrifican mucho para salir adelante, pero de acuerdo con lo que dicen en cuanto al desinterés por la mala fama de los políticos. Bueno, vamos a la pausa, seguimos con el tema, regresaremos con Jesse Jauregui, que nos tiene también más comentarios. Sí, conozco muy bien la forma de pensar a Jesse en ese sentido, por eso la invitamos a la mesa, sabía que le iba a interesar el tema. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes, con algunos comentarios de ustedes. Estamos hablando por qué a los jóvenes no les interesa la política. Vamos. Línea Directa, información de verdad. Te interesa lo que practicas, Víctor, ¿no? Y los jóvenes, imagínate que, yo recuerdo que hay en algunas universidades donde hay modelos de elección y eliges a tus representantes y eso de alguna manera te va acercando, desde la secundaria, en algunos estados hay elecciones para presidentes en tus carreras y entiendes que la representación de ese alumno que llega a presidente del comité escolar, ¿no? Tiene cierto grado de legitimidad ante las autoridades de la escuela para hacer ciertos movimientos, ¿no? Muchas de esas cosas se han ido perdiendo. Muchos de esos procesos se han ido perdiendo o han sido cambiando y en algunas universidades han sido sacadas, digamos, de la operación por lo que pudiera verse. Yo creo que la participación de los jóvenes en política también tiene que ser ver como una práctica y esa práctica debiera venir desde los más pequeños y no en este absurdo juego de ganar, comprar votos, porque también hay como para, como si se hacen elecciones como si fuera para reina, debías ir comprando votos o no, 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 no. Un ejercicio legítimo en donde uno elige a sus representantes de la escuela, de su salón y de su universidad y eso de verdad que ayuda mucho. Eso es, Armando. O sea, estás hablando de una forma de generar cultura política en los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo había, ¿no? Yo me acuerdo que... Bueno, siempre se han elegido a los directivos de los escolares, presidentes de la mesa de directivos a través del voto, ¿no? No, pero los alumnos, alumnos eligiendo alumnos. No, mira, ahí tenemos un caso en la universidad. Antes se elegían en las escuelas los directores, se les daba la oportunidad a los jóvenes, se les quitó su oportunidad y a los jóvenes no eligen a sus autoridades. En la UAS. En la UAS, sí. Eso es una parte de una forma de acotar también esa libertad de los jóvenes. Entonces, una universidad en donde les quitan el derecho, decir, nosotros podemos votar porque quién queremos, cuál de los maestros o trabajadores administrativos sea nuestro director. Se les quitó ese derecho y eso no es motivar la cultura democrática y la participativa de los jóvenes. Daniel Marín dice aquí en los comentarios en Facebook que empezó a poner atención a la política cuando puso su primer negocio, comenzó a pagar impuestos, ¿sí? Y dice, me empecé a fijar en qué malgastaban mi dinero. Tenía alrededor de 24 años. Sí, joven. Y crítico, los jóvenes son críticos por naturaleza. Y, bueno, pues él pagaba impuestos y pues no veía claro, ¿no? Que hubiera buenos servicios, en fin, todo esto. Yo no sé porque por ahí empezó el interés, dice Daniel Marín, saludos, gracias por su comentario. Antonio Torres dice, pues sí me interesa, dice que sí le interesa la política, que es bueno saber, pero sí desagrada que prometen algo y pues la mayoría no cumple, dice. Hacen malos manejos de recursos, siendo que el pueblo es el que manda y es el que maltratan. Bueno, ¿cómo ves tus comentarios? Fíjate que a mí me tocó participar en algunos modelos para la implementación de política pública para jóvenes y lo primero que terminaban haciendo era un diagnóstico de la juventud y partiendo de eso, es decir, porque luego el gobernante que se pone a decir esto es lo que quieren los jóvenes, desde su idea, pues ya van las perdidos. Es preguntarle a los jóvenes a través de diferentes modelos de consulta para que te puedan decir cuál es el interés, porque a lo mejor tú te quedas con tu idea de tu juventud en el tiempo que haya pasado, ¿no? Ah, es que en mi tiempo, y eso va cambiando por décadas, va cambiando por quinquenios. La verdad es que hay que entrarle de fondo a preguntarles, eso es una. Y la otra cosa es eso, si no lo practicas difícilmente lo vas a disfrutar. Sí, ahorita que regresemos les vamos a también a hacer una pregunta aquí, y creo que les puede servir si fueran, creo que sí hay, por supuesto, algunos políticos que sí escuchan, sí saben escuchar, que hay políticos, sobre todo en las nuevas generaciones, que tienen, digamos, algo que es un valor que es la autocrítica, pero vamos a plantear algo. En fin, rápidamente, Jessy, vamos contigo, una pregunta, ¿qué tendrían que hacer los políticos? ¿Qué tendrían que cambiar los políticos para poder conectar con los jóvenes? Primeramente, el abrir más espacios, no tener solamente a los jóvenes en la fotografía, volanteando en las calles, haciendo el trabajo más difícil, que es el estar soportando horas extenuantes bajo el rayo del sol, como se ha hecho muchísimos años en todo México y en cualquier ciudad. El punto específico es cómo saber que los jóvenes están interesados, si hay interés, no en la política, en lo político, y cómo se puede medir esto a través de las redes sociales. Una red social que tiene a toda la comunidad de los jóvenes es TikTok, donde sí los jóvenes están expresando sus opiniones respecto al tema de los horarios laborales. La jornada laboral sí es de interés de los jóvenes, es de interés de los jóvenes el acceso a una vivienda y si van a tener mejores oportunidades en el futuro, y eso está comprobado, está comprobado también que los jóvenes tienen interés en temas que tienen que ver con la comunidad LGBT, el tema del aborto, muchos que tienen que, que es política, pero son temas que tienen que ver cómo van a tener una calidad de vida a futuro. Además, también otro que tiene interés los jóvenes son los incentivos fiscales, apoyos para crear empresas, acceso a becas, son tanta información que dejan a un lado todos estos políticos en sus campañas, solamente para aparecer en Facebook, en X o en TikTok, haciendo lo que ya comentaban, el ridículo con bailes, que nada tienen que ver con las necesidades de los jóvenes. Bueno, pues me acordé de Marcelo Ebrard, no sé por qué. Es que de pronto se hacen cada payasada los políticos. Muchos más, pero a ver, atención, pongan atención políticos, porque esto es importante, o sea, ¿qué tienen que hacer? Mira, quien atrape la atención de este grupo poblacional va a tener una base tremenda. Es decir, quien verdaderamente cautive con el mensaje, no a todos, pero sea una mayoría de este grupo poblacional, va a tener en el futuro muchas cosas por delante. ¿Y tiene que ser un político joven? O sea, ¿tiene que ser más joven los políticos para conectar? Mira, por ejemplo, hay muchos políticos que estaban entrados en edad, pero podían comunicarse. Yo creo que es un tema de comunicación, de encontrar esas vías de comunicación con los jóvenes. Pues ahí están las redes, tiene que ser por redes. Puede ser, puede ser por redes, pero yo creo que sí es fundamental entender este lenguaje, entender esta forma de comunicar, esta forma de expresar, y por supuesto que sea del interés en los temas que ellos están preocupados, no lo que uno está preocupado o el político esté preocupado. Así es, Armando. Bueno, ahorita se hablaba de que no se sienten representados los jóvenes. Bueno, hay que darles la oportunidad para que busquen representatividad ellos y a partir de ese precepto pues empiecen a luchar por los objetivos, organizarse, pero tendrán capacidad, por ejemplo, o intención, capacidad la deben tener, la tienen seguramente, vocación o intención de organizarse para participar en política. Desgraciadamente, pero están acotados por los partidos políticos, por los grandes líderes que no los dejan crecer. Armando, y los hijos de los políticos, que son los jóvenes que ves ahí, en los cargos de elección popular. Es lo que te comentaba al principio. Son los hijos que por cuota están heredándose los cargos. Y están acotando la participación de nuevos liderazgos, liderazgos independientes, de jóvenes inquietos que desearían buscar esa representatividad que no se les da por parte de la clase política. Y en ese sentido, pues ahí es donde está esa brecha que separa una cosa de la otra, de los ya políticos ya formados, forjados, hechos de carrera, que no la abandonan hasta que se mueren o se jubilan y van heredando esos espacios, pero evitando que nuevas generaciones surjan y valiosas, por supuesto, jóvenes, que prefieren en todo caso. Dicen, no, aquí no hay manera, le busco por otro lado. Entonces manifiestan sus inquietudes precisamente a través de las redes y a través del lenguaje propio de los jóvenes. Eso es. Aquí en Encebrero dice, los jóvenes de cierta manera necesitan ver a alguien que piense como ellos, que se interese en sus problemas. ¿Te acuerdas de Pepe Mujica? Sí, cómo no. Él conectaba con los jóvenes y mira la edad que tenía, pero tenía una forma de hablarles, tenía una forma de convencerlos, tenía una forma de entrar en razón y no eran palabras rebuscadas, ni tampoco andaba haciéndole al payaso, les hablaba con la verdad, con su verdad y los cautivaba. Lo mismo Bukele. Muy aplaudido en las conferencias por los jóvenes. Todavía. Janet Ponce dice, la opinión de los jóvenes es más adoptada de la opinión de su entorno, más allá de la opinión propia por conocimiento acerca de la oposición de los políticos y de qué manera el ciudadano está involucrado en las decisiones. El voto, por ejemplo, si se les informara, se les involucrara en proyectos políticos como parte educativa, quizás el futuro del país sería mejor, ya que nuestros padres o abuelos escuchamos que los políticos son abusivos, corruptos, mentirosos y ahí se va formando, entiendo la opinión de los jóvenes. Estamos entrando, pues ya 30 segundos para resumir el tema y vamos a cerrar con nuestra sección de economía local para recomendar a algunos establecimientos, algunas pequeñas empresas. Con esa sección cerramos los viernes. Y cierras con 30 segundos, Jessy. Sigue faltando los jóvenes, por supuesto, en temas de política, falta que estos valores de la rebeldía, de la crítica, de la capacidad también de adaptarse a los cambios que tienen los jóvenes. Eso es lo que falta y falta cambiar estos espacios. Dos, los discursos. Los discursos tienen que ir enfocados con los nuevos modelos de comunicación que van también desde estos modelos creados de redes sociales, desde memes, contenidos también para redes sociales, videos, multimedia, documentales, muchas cosas por explotar. Y seguimos viviendo en una época de espoteo que abarca todas las radios, toda la televisión, incluso también invaden con esos mismos discursos todas las redes sociales. Y nosotros los jóvenes, generalmente, cuando empiezan las campañas, lo que hacemos es no escuchar estos medios de comunicación, incluso cambiar nuestra geolocalización para poder evadir toda esta publicidad. Sí, no, no, es que sí nos bombardea el INE, ¿no? Con los spots, la spotiza, como le llaman, en las campañas. A ver, ¿tienes alguna recomendación, Jesús, para cerrar el programa con las recomendaciones de economía local? Este viernes quiero recomendar la birria de Chuyvega, Víctor. Ándale. La birria de Chuyvega que está en el corazón del Vallado, calle Puerto La Paz, número 1662, Culiacán, Sinaloa, ahí en el Vallado, y el teléfono es 6674-86-3002, 6674-86-3002, birrería de Chuyvega, a partir de mañana, a las 8 de la mañana, ya está la birria calientita, Víctor. Ándale. ¿Y es buena, sí? Uf. Uf, no vas con eso, ¿verdad? Ya lo dijo todo. En el corazón del Vallado. ¿Tienes alguna recomendación hoy? No traje recomendación este día, Víctor. No. Unas vueltas por ahí pendientes. Jessy, ¿tienes alguna recomendación? De recomendación, Víctor, la recomendación es que asistan el día de mañana al Mango Fest que se va a estar realizando en la Villa de Aome, con muchísimos productos, de muchos de ellos artesanales, pero todos creados desde el campo de la zona norte, que el mango sinaloense es uno de los que tiene el mayor valor en el mercado internacional por su delicioso sabor y por los múltiples productos que se pueden realizar. Sí, de mango no compites mucho con el sur, ¿verdad? No, no, pero el mango sinaloense es excepcional, ¿no? Esas diferentes variedades, ¿no? Todas las variedades. El mango es muy sabroso. Entonces, el Mango Fest, ¿dónde? Es en la Villa de Aome y también va a haber un evento muy importante para promocionar este hermoso lugar de la zona norte que también merece la pena ser visitado. Muy bien, la Villa de Aome. Y yo quiero recomendar, porque así fue el compromiso que hicimos el pasado viernes, ya no alcanzó el tiempo, a la barbería Cris, Guasave, Cris Higuera. Tiene una barbería, es con cita previa. Nos dejaron acá el teléfono, es la de Mazatlán, pero está en Guasave, 669-222-5306. Es una empresa familiar, una microempresa. Es la barbería de Cris Higuera en Guasave. Previa cita, 669-222-5306. Si estás por Guasave, pero sé que te reyes tu arma. Hay que dar una pasada. Muy bien. Con esto nos vamos. Jessy, muchas gracias. Buenas tardes. Jessy, Javier, Jesús, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias, Víctor. Saludos a Juan Ordórica, donde quiera que te encuentres. Juan, por acá nos vemos el próximo lunes. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción, en todo el estado. Mañana la emisión sabatina de línea directa, seis de la mañana, ya lo saben. Y mañana, todavía sí, vacaciones, Axel Lavendaño, ¿verdad? No, hombre, pues, este... Cuando regreses lo llevamos a la birria. Lo llevamos a la birria. Saludos, mi estimado Axel. Y aquí en la conducción, ¿sí? Carola Rojo, ¿sí? Manuel Laceves y todo el equipo, todas las secciones. Y a las nueve de la mañana, en línea directa, con el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros, en la mexicana de Los Mochis, y también en el Facebook de Línea Directa. Gracias, pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSL, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.